Hoy se ha vuelto a demostrar la falta de voluntad por parte del Comité de Huelga de alcanzar un acuerdo. No se puede acordar con quien no quiere acordar. A través de un mensaje filtrado a los medios de comunicación hemos podido comprobar cómo pretenden estirar el conflicto hasta que lleguen las elecciones e incluso a través de un escrito recibido en la consejería trasladar el conflicto a los hospitales. En el resto de España se han alcanzado acuerdos con la mitad de las propuestas que ha realizado la Comunidad de Madrid al Comité de Huelga lo cual responde claramente a lo que ya decíamos desde un principio. Se trata de una huelga política que apenas secundan un 2% de los profesionales que son casi 40 médicos. Por lo tanto la Comunidad de Madrid va a continuar con todas las medidas de su plan de mejora de atención primaria para dar la mejor asistencia a los madrileños. Gracias.